Todos conocemos una canción que tiene millones de años. Relates very strongly the musical tradition to something that I take. Created great friendships, great understanding of other traditions, other ways of looking things. Por eso en las cuevas no solo aparece el arte, no solo aparece el dibujo, la escultura, sino que también aparecen los instrumentos musicales. Para mí, voy a far y far away. Puedes tomar el conocimiento y el poder de los humanos. Puedes hacer para ellos. Y las copias con errores se convierten en sistemas nuevos. Sistemas que tienen nuevas alternativas y nuevas visiones. En definitiva, podías decir que sobre el error no existe. También no sé quién inventó la pólvora por error. No sé quién parece que descubrió América por error. Y tantas y tantas cosas que se pueden hacer por error. Y que de repente significan un nuevo horizonte. Mi musica no es para V4. Mi musica no es para B4. Mi musica no es para música. Para apollución de música. ¡Gracias!